Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Yo soy José Rosendo y hoy me gustaría hablaros de seis de los bateristas más infraglorados de la música metal. Con los años me he ido fijando en que siempre se hacen los mismos top ten en las revistas y portales web del gremio. Continuamente salen a relucir los mismos nombres, ya sea porque tocan en bandas muy reconocidas o porque pertenecen a formaciones que están muy de moda en ese preciso momento. Os quiero hablar de seis bateristas que inexplicablemente han permanecido a la sombra para el público y que sin duda merecen mucha más repercusión de la que tuvieron en su momento y tienen actualmente. Músicos que incluso han abierto nuevos caminos e influenciado enormemente la música metal tal como es hoy en día. El género hubiera tenido otra evolución completamente distinta de no haber sido por algunos de estos bateristas. Todos ellos han tenido que ver en mi desarrollo como músico de una forma u otra y en la manera que tengo de componer y de entender el instrumento. Mucho más que otros nombres típicos y clásicos que siempre salen a la palestra y que a mí nunca terminaron de transmitirme nada ni de influenciarme. Por eso me gustaría acercaros un poco su trabajo y explicaros qué es lo que me gusta de cada uno porque os aseguro que no os vais a quedar indiferentes. Comenzaremos con Yannick Bercier. Hablar de este baterista es hablar directamente de uno de los mejores dobles bombos que he escuchado en mi vida. Yannick es canadiense y actualmente toca en una banda de metal sinfónico que se llama Gone in April y que merece mucho una escucha porque son unos músicos espectaculares. Sin embargo me quiero centrar en su trabajo con el grupo de death metal técnico Quo Vadis con los que sacó cuatro discos que son obras maestras. En particular me gustaría recomendaros uno como introducción a su estilo, el The In To Night que es posiblemente uno de los 10 discos que más he escuchado en mi vida. Tiene 20 años y parece que es un disco grabado la semana pasada, no envejece. Aquí se ven a la perfección la musicalidad de Yannick y su imaginación para crear patrones. Tiene una habilidad brutal a la hora de crear ritmos con las dos manos en el plato raíz, como hacían Jim Holland o Sean Reinhardt en la época más técnica de death, pero muchísimo más rápido. Técnicamente es impecable. Quo Vadis son otra de las tantas bandas que han desaparecido y han pasado sin pena ni gloria por la escena musical y pienso que son de lo mejor que ha existido nunca. Sacaron al mercado un DVD en directo que es un 10 sobre 10 en el que se puede ver muchísimo material de Yannick tocando. En cuanto tengáis oportunidad, buscadlo y sentaos a verlo entero con tiempo porque vais a alucinar, prometido. Nos vamos a Florida para hablar de Alex Márquez, uno de los casos más claros de lo que es un baterista infravalorado. Alex salió de toda esa explosión de death metal que hubo a finales de los 80 y principios de los 90 en aquella parte de Estados Unidos. Con ese boom aparecieron bateristas muy buenos, muy capaces, pero que sin embargo sonaban muy parecidos unos a otros. Alex Márquez destacó enseguida por dos cualidades que le hacían sonar distinto y original. La primera cualidad que yo destacaría de él es el uso de las dinámicas. Demostró que en el death metal no tenía por qué ser todo plano al mismo volumen. Utilizaba acentos en los breaks que le daban nuevas texturas e intenciones diferentes a su música y el resultado final es muy interesante. La segunda cualidad que le hace diferente son los breaks lineales entre caja o toms y bombo. Aquí es donde Alex realmente sentó un precedente, en el disco Retribution de la banda Malevolent Creation. Era algo que nunca se había hecho en ese contexto y de esta manera y abrió un camino que muchos pudimos explorar después. No exagero si digo que cientos de grabaciones desde los 90 hasta la actualidad beben de recursos sacados de aquí. Os voy a recomendar los 5 discos de su discografía que reflejan mejor sus breaks lineales y que pertenecen a las bandas Malevolent Creation, Solstice, Resurrection y Divine Empire. Yo mismo hace muchos años cuando empezaba a tocar me dediqué a transcribir todos los breaks lineales que encontré en esos discos que son más o menos unos 100. Como no había material para estudiar estas cosas teníamos que crearlo. Esos breaks los planteé como ejercicios, empecé a desarrollarlos, a escribir variaciones y acabé incorporándolos en el temario de mis clases. Desde aquí quiero darte las gracias Alex por todo lo que has aportado al mundo de la batería. Y seguimos en Florida para hablar de Lee Harrison, músico multi-instrumentista y un habitual de esa escena. Lee no ha sido un baterista excesivamente prolífico, de hecho se ha limitado prácticamente a tocar en Monstruosity, que es la parte de su trabajo de la que os quiero hablar, concretamente de su segundo disco editado en 1996 y que se llama Millennium. Con Millennium Monstruosity alcanzaron un punto culminante dentro del death metal técnico. Eso es indiscutible, es un disco único en su momento y estilo, las baterías de Lee Harrison son muy vanguardistas para la época, está todo muy conectado, no sobra nada, es súper técnico, es rápido, es original, es más, con cada escucha se pueden sacar nuevos detalles y matices que no habíamos captado antes. Sin embargo, pese a suponer un zenith y abrir nuevas puertas, Millennium fue ignorado por completo y condenado al olvido del público. No sé muy bien si es porque se adelantó mucho a su tiempo y no se entendió, o porque el nivel global de todos los músicos era tan alto que nadie se pudo acercar a hacer algo parecido. Incluso los mismos Monstruosity se retractaron en su tercer disco, que aunque conservaba algún pequeñísimo ramalazo de Millennium, fue un paso atrás en su evolución, volviendo a un sonido más homogéneo, acorde a la escena de la que procedía. Como curiosidad, casi una década después, y salvando las distancias en estilo e intenciones, los alemanes necrofallistes editaban el disco Epitaph en una apuesta muy parecida a la que hicieron Monstruosity con Millennium, y sin embargo a ellos les salió bien. Abrieron un nuevo camino que dejó a su paso una interminable horda de clones, de grupos influenciados por ellos. Es el turno de Tony Laureano, y solo puedo decir que a finales de los 90 y principios de los 2000, los mejores pies del metal los tenía él, con diferencia. En términos de velocidad, de precisión, de brutalidad, estaba muy por encima de todos los demás. Si escucháis el disco que grabó en el 99 con Angel Corpse, entenderéis a lo que me refiero. Para mi gusto, hasta entonces jamás se había visto una batería como esa, con esa intensidad en toda la historia de la música metal. Algo demoledor, arrasando con todo a su paso. Sin embargo, en la primera mitad de los 2000, el boom de internet acercó mucho más a la gente la música underground, y empezaron a llamar la atención algunos bateristas que hacían lo mismo que Tony Laureano llevaba 8 años haciendo. Y me parece súper injusto que se haya quedado sin el reconocimiento que merece, siendo una piedra angular de la batería extrema. Los discos que grabó con Aurora Borealis, Acheron, Angel Corpse o Internecine son una muestra de ello. En algunas entrevistas he podido leer que tuvo que dejar de tocar en bandas porque no se lo podía permitir económicamente. Eso le generaba pérdidas. De hecho, en la última década no ha grabado nada. ¿Y dónde estará el señor Laureano? Pues desde 2011 es el técnico de batería de Megadeath. Tendrá que comer, el hombre. Lo más probable es que si hablamos de Risco la Luca, este nombre no os diga nada, y sin embargo estamos ante el responsable de que todas las baterías técnicas, progresivas, jent, sean hoy lo que son y suenen como suenan. En el año 85, mientras que los grupos de metal extremo estaban eclosionando y sus bateristas tomaban influencias de grupos punk o hardcore, Rick grababa el primer álbum de Watchtower y daban un enfoque completamente diferente. Watchtower lo que hicieron fue tomar influencias del rock progresivo y llevarlo al terreno del metal, de manera mucho más agresiva y frenética. Es como si Rush hicieran thrash metal. Para mí, como músico, este disco ha supuesto una fuente inagotable de ideas y recursos. Con apenas 22 años, Rick con la Luca nos abrió un mundo de compases irregulares, sin copas, desplazamientos, polirritmias, que ha seguido evolucionando sin parar hasta la actualidad. Es el padre indudable de la batería metal moderna. Para que os hagáis una idea lo que ha supuesto Rick como baterista, en los discos de Meshuggah citan a Scenic como una de sus grandes inspiraciones, y Scenic en el libreto de su primer disco agradecen a Watchtower por haberles inspirado a seguir esa dirección musical. Y vamos a terminar hablando de Bobby Arsonbeck, que lo de este hombre ya me parece directamente de ciencia ficción. Todo lo que diga de él se va a quedar corto. No se trata ya de que nunca veamos a Bobby en una lista de los 10 mejores bateristas, es que en todas debería estar el primero. Comparar es absurdo, porque en el arte todo es muy subjetivo, de acuerdo, pero es que en este caso no hay otra, en el ámbito del metal no hay un solo baterista como él, ni siquiera parecido. El estilo de Bobby únicamente se podría calificar con dos palabras, locura absoluta. Debe tener como 3 o 4 cerebros para él solo. Los patrones hipercomplejos que crea, lo limpio que suena, las métricas en las que toca, y cómo cambia entre ellas, la capacidad para memorizar todo eso, es que es lo más increíble que he visto en mi vida, en serio. Nunca toca en festivales especializados, es completamente surrealista, lo poco o nada que se le menciona en revistas, webs, medios, etc., aun partiendo de la base de que no se trata de un músico underground como pueden ser los anteriores bateristas de los que os he hablado. Por decir dos, ha tocado con Halford o con Riot, si buscáis sobre él en internet apenas vais a encontrar información. Bobby tiene un vídeo instruccional que tuvo que autoeditar en su momento porque nadie lo sacaba y que yo le compré al directamente por Ebay en el año 2003 en formato VHS, la época de los dinosaurios. Unos años después lo compró Warner y lo editaron en DVD. Sin lugar a dudas es el material didáctico que más veces he visto en toda mi vida, aquí se aprecia el detalle de lo que es capaz de hacer Bobby Arsonbeck, buscadlo independientemente del estilo o instrumento que toquéis porque no os lo podéis perder. Personalmente os recomiendo los dos discos que grabó con su proyecto Spastic Inc., que son literalmente una ventana a otro mundo en términos de metal progresivo. Llevo media vida escuchándolos y todavía trato de averiguar qué están haciendo la mayoría de las veces. Que por cierto, el guitarrista de Spastic no es otro que Ron Arsonbeck, hermano de Bobby y también guitarrista de Watchtower. Se ve que los dos comparten algún tipo de gen mutante. Sencillamente no entiendo el vacío mediático que se le hace a Bobby Arsonbeck. Debería tener mil veces más exposición y reconocimiento del que tiene realmente. Por desgracia, esto nos demuestra una vez más aquel viejo dicho de que el talento no está relacionado con el éxito. Para terminar, me gustaría daros las gracias a todos por haber llegado hasta aquí. Si he logrado que descubráis cosas y tengáis material nuevo para disfrutar, habrá merecido la pena el esfuerzo de haber hecho este vídeo. ¡Hasta pronto!